Cuidado con... después de la cuenta, la tarde yo no sé, ¿ah? Ay, no, me lo estás regalando. ¿Vamos a ir a echarle a tener nada? Claro, mire, hace rato está esperando, más bien. No, vamos, vamos. Vamos, porque... No me digan a mí, ya. Vamos, vamos, vamos. Después vende, deja de vender. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Vaya muestra esto, estamos ricos. Coba, 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 bolcha, vamos. Vamos, calán. Es rico, ¿ah? Claro, ahí. Sí, es que era el... ¿Ustedes ya estaban esperando, seguro? Así es, seguro es de eso. Ahí hay gente ahí. Buenas, ¿cómo le ha ido? Buenas, señor, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo le ha ido, menor? Buena vida. Bien, menos, vamos. ¿Vamos a ir allá? ¿Hace rato? Claro, hace rato lo estaba esperando, más bien. Cecilio estaba esperando que lleguemos. Ah, bueno, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mira, se le nasta. Doña Maribel. Doña Maribel. Doña Maribel. Ahí está, seguro. Ahí está. Ahí vienes. Ahí está, ahí está. Buenas, ¿cómo le ha ido, Doña Maribel? Bien, bien. Bien, gracias a Dios. Con permiso. Hace adelante. ¿Cómo me ha leído? Bien, bien. Bien, gracias a Dios. Eh, que vine a conocerla, gracias a Dios. Ah, se dice. Qué bonito, ¿ah? ¿Quién de viven ustedes? Bonito. Sí, gracias a Dios. A Maribel le trae musiquita, ¿qué le parece? Sí, le voy a echar una serenata. Qué lindo, ah, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Qué bonito que estés, Doña Maribel. Bastante. Ya, gracias a Dios. Ah, cómo tocan de bonito, ah, esos señores. Tocan muy bonitos. Sí, gracias a Dios. Bueno, ya me voy y veo, Doña Maribel. Bueno, yo me la acompañe, yo se lo pague yo. Hasta luego, mi amor. Muchas gracias. Bueno, amigos, muchas gracias. ¿Por qué? Bueno, la acompaño. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Yo lo pago yo. Muchas gracias. Bueno, ya me voy, es que muy larguillo. Ah, claro, pero no, desde que se vaya, no, no quiere ir a una boda, usted va a una tarde. Ah. Una boda, ¿no quiere ir a usted? Matrimonio. Sí, sí, un matrimonio. ¿A dónde? Ahí, mire, ahí abajo hay una iglesita, ahí abajo, está ornada. Ah, ah. Y cuando se va caminando, ahí usted va a ver. Espérenme un toquecito, yo voy a ir nada más, me cambio y ahí llego. Sí. Voy con usted, digamos, porque no me sabe que va. Sí, 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 bueno, vamos. Está bien, lo invito. Es mi hermano y mi familia. Ajá. Ah, bueno, sí. Qué lindo, yo. ¿Cuánto? Aquí para allá más. Y aquí hay como un kilómetro, ahí para abajo. Sí, está bien, yo lo espero ahí. Sí, señor, está bien. Dios lo pague. Más bien, hasta luego. Nos vemos, galera. Hasta luego. Hasta luego. Más bien, hasta luego. En este acto lo reconocemos como esposo y esposa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Galán, apúrase. Ay, Galán, no puede ser. No, perdóname, es que se me cayó. Fue sin culpa. ¿Cuál? Perdóname, no, no, usted ahora sí es cierto que usted... Ay, 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 qué bonita es esta vida.